¿Quién canta? Él, el nuevo amigo de Marta. Por lo que me has dicho, aquí amigo. Trigal, trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores, para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal, trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor, ay, trigal. Dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Trigal, que si es mío tu trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Trigal, ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal.